¡Suscríbete al canal! Voy mejorando, pues ya está, eso Recuerdo que en el último capítulo conseguimos el espejo del océano Un artefacto de gran poder con el que íbamos a intentar detener a las fuerzas de Malpersio y todo eso y demás Entonces, recuerdo que había alguna que otra cosita que hacer por aquí Como pillar nieve eterna o algo así para uno que está haciendo un muñeco de nieve Y alguna cosa más, pero me apetece continuar con la historia Así que, no sé si tenía que ir a Núe Núe a hablar con la reina Corellia, el rey Ladekan y el de Mira y demás El duque Calvren, coño, nunca me acuerdo Y ver qué mierda O... Es que recuerdo eso, que pillamos el espejo del océano Pero no recuerdo si nos dijeron qué había que hacer En plan, por dónde había que continuar o algo Así que, no sé si... Quería ir a hablar con... Con la niñera de Sela Que está aquí arriba del todo, estoy dando vueltas como un tonto mientras pienso Y ver si nos decía algo importante Y si no, iré supongo a Núe Núe a ver si nos dice algo Corellia y demás Vale, esta es la habitación de Sela, pero la... Está aquí, vale No sabía dónde creía que estaba Ah no, espera, esta no es F Muy bien, me da igual Esto ya lo leímos Todo esto ya lo investigamos Ah... Pues no recuerdo dónde estaba la pava esta Ahora mismo entonces Porque en el trono ahí arriba no estaba Y aquí Si no recuerdo mal, estaba la familia de Gram y Leon Ah no, de hecho Hostia, de hecho esta es la sala de la prueba Aquí es donde está Barnet, ¿puedo montar en el... Ah, tengo que ir al dragón blanco Ok, ok, ok Vale, ya recuerdo ¿Puedo montar en el dragón blanco, verdad? Ah, por supuesto, reina Sela El dragón blanco puede ser vuestra única posibilidad Ante los combates y los viajes que os esperan O sea que no voy a ir a la Mindir Voy a ir con el dragón blanco Una nave normal no restaría ni la mitad que él Sin embargo, debo pediros algo antes de partir, reina Sela Aunque el dragón blanco os profesa gran cariño No es de vuestra propiedad Solo se ha sido... Eso me acuerdo que ya lo leí Solo se ha sido cedido Igual que se les cede a los caballeros de Wasen Generación tras generación Quisiera que cuidaras de él Como lo haría a uno de los caballeros Las cuatro estatuas representan a caballeros Que han luchado junto al dragón blanco Cada uno de ellos Era un veterano especializado en un arma concreta Estoy tapando ahí Ah, pero estas estatuas ¿No os parece que les falta algo? Reina Sela Dadle las armas que faltan Y completad las estatuas Una nueva misióncilla por aquí Y... Ah... Creo que en mira Podía pillar un... No, era el pico de oro No, era una espada No, sí que podía pillar una espada también, me parece Naturalmente deberéis contratar a un escultor para ello Indicad al escultor qué armas debe... Ah, vale, pues nada Yo creía que había que buscarlo por ahí Si llegáis a conocer el alma de todos los caballeros El dragón blanco os obedecerá Y unirá su alma a vos Que la protección de los caballeros sea con vos Ok, o sea que tengo que encontrar... Mierda, eh, me he equivocado tú Eh... Tengo que encontrar un escultor Que talle las armas... Las armas de los... Ah... Tenemos que encontrar un escultor Creo que hay uno en cursa Más allá, Vic Ok, vale Entonces, para continuar con la historia Podemos ir al dragón blanco Y para que el dragón una su alma a Sela Ah... Tenemos que hablar con un escultor Lo del escultor parece bastante... No parece secundario Aunque parezca secundario No sé cómo expresarlo Así que vamos a ver si encuentro... Creo que el escultor estaba observando unos pilares de hielo por aquí ¿Puede ser? Aunque me suena de... Porque esto en mi otra partida ya lo hice Me suena que estaba abajo a la izquierda del todo Puede ser Mi marido se ha vuelto al taller de cursa Precisamente está a su casa Venimos hasta aquí a ver el palacio Y él deseando volver Y en ello es igual que él Se han vuelto los dos Y ahora tengo que hacer la visita sola Me dejaba a la pariente aquí sola Vale Ah... Pues recordaba yo bien Porque aquí era donde estaban estos dos Mirando los pilares y mirando las cositas Y el taller Ah... Por la memoria que tengo de que esto ya lo hice Creo que estaba a la izquierda O estaba en... Es que a mí me suena que eso era como puertas Pero va a ser que no Ah... No recuerdo si tenía algún magnus de constelación o algo O niveles que subir o algo que hacer Lo haré más al final del capítulo Ya sabéis que la planta azul Toda esa gestión lo suelo hacer al final Era en una de estas dos, creo En el taller del escultor Esto es para pescar Todo esto ya lo investigamos en el capítulo En el que hablé con todo el mundo en Wasan Me estoy dejando cositas por aquí De lo del muñeco de nieve y demás Este es el escultor Ah... Pero eso ya completaremos en algún momento O quizá... Ah... Si hago una serie Paralela Cuando acabe esto Bueno, paralela Si hago una serie cuando acabe esto Completado al 100% O algo así Porque me van a faltar un montón de magnus Ah... Para... De hecho hay un magnus Que es estar... Me parece que son 15 días Tienes que estar 15 días Que en el... Ah... A ver Batoncados es el espirra más Largo que existe Porque hay un magnus Que tarda 15 días De tiempo real del juego En evolucionar No sé exactamente cuál era Pero... Pero eso Entonces si algún día quiero hacer el 100% Voy a estar súper jodido Vamos a hablar con el escultor Que dice Oh reina será Disculpad Ah... Que no se atienda como merecéis Pero este proyecto es muy delicado ¿En qué puedo ayudaros? De hecho quería encargarte unas esculturas Para las estatuas de los caballeros De la sala de rituales ¿Puedes venir conmigo? ¿Ahora majestad? Uy, lo tengo complicado Cuando fui a palacio Se me ocurrió una idea Para una técnica nueva Quiero ponerla en práctica Pero requiere tiempo y estudio Lo lamento reina Sela Pero no puedo aceptar vuestro encargo Comprendedlo Soy un artesano Un espíritu libre Espero no sonar irrespetuoso Pero aquí mi hijo junior Podría ocuparse de vuestro encargo Ok O sea Le estás a... Mandando a la reina Con... Vale Cojonudo Yo lo critico todo el tiempo Pero de hecho es muy bueno El condenado Estoy seguro de que lo hará Muy bien Majestad Muy bien Hablaré con él Gracias Vale A ver tú Chaval A trabajar ¿Puedo perderte un favor? Sí Me he enterado ¿Queréis que esculpa Algunas estatuas en el palacio? Contad conmigo Ya veréis que bien quedan Las queréis en la sala de rituales ¿Verdad? Voy para allá Y esperaré a que me traigáis el material Y el material Supongo que es la nieve perfecta Esa de fuera o algo ¿El material? ¿Qué material? Claro Necesito nieve para... Vale Exactamente Ah Pues ya puedo aprovechar Para pillar la nieve Que me pedía la otra La de los muñecos de nieve Necesito nieve para esculpir Pero no me vale cualquier nieve Solo con nieve centelleante Puedo crear una estatua Dignia del palacio Venid cuando la hayáis conseguido Reina Seda Os estaré esperando Ok Esta se va a la sala de las estatuas Y yo voy a tener que hacer dos Bueno Voy a tener que vaciar Varios manos multiuso Porque Si necesita Esto no lo recuerdo ¿Vale? Si necesita Una de nieve Por cada estatua Necesito cuatro de nieve Pero es que aparte Había alguien fuera Que me pedía para hacer Un muñeco de nieve Más nieve Entonces igual necesito Cinco huecos Tengo cinco huecos Tengo dos El escarabajo lo tirar Voy a tirar la cabeza Del pecturino Que no creo que sirva Para nada ya Y La sal me la voy a quedar El escarabajo El blasón real De Dayad No creo que sirva Ya para nada Ah Tenemos tres huecos Necesito cinco huecos ¿No? La cabeza del pecturino Fuera Igual solo necesito dos Al final Pero bueno Y voy a tirar El escarabajo Que sé dónde conseguirlo La sal No me acuerdo Dónde se conseguía Ah Por si acaso He liberado cinco huecos Yo voy a pillar cinco Y si luego me sobran Pues lo tiro O se me convertirá En agua pura O lo que sea Así que Vamos a conseguir Esta nieve centelligante Y así dejo Y así dejo Una de las cosas Que tenía pendientes Por hacer Pues esta también Que es Lo del muñeco De nieve y demás Hay algunas cositas más Pero De momento Vamos a hacer esto Si veis que muevo la mano así No es que esté haciendo Algo extraño Es que me pica todo Porque es verano No tengo el ventilador puesto Para que no se cuere el ruido En el micrófono Y me pica todo Hace mucho carajo Hay más de 40 grados En esta habitación O sea Estoy jodido A ver si ver la nieve Me Ayuda a pasar el calor No sé si la nieve Esta Guarra Estaba arriba a la derecha O estaba por aquí abajo Casi me trinca el colega Creo que estaba por aquí abajo Ahí está Vale Creo que era esto ¿No? ¿Verdad? Voy a pillar 5 de nieve Nieve centelligante Podemos estar Esencia magna Yep Lo vamos a hacer 5 veces Así que vamos a Tardar un rato yo Y a echar un trago Seguro que luego Solo necesito 2 Pero no me acuerdo Yo por si acaso Pillo 5 Van 3 Igual yo que sé Como son 4 armas Y el muñeco Pues digo yo Que igual necesita 4 de nieve Y es un Limpia Limpia huecos Es en plan Si quieres hacer esto O te haces 4 o 5 viajes O limpias 4 o 5 huecos Y voy a tener combate ahora Porque Por la profundidad Creo que está más cerca Pero está Viniendo No sé cuánto se va No Pues no hay combate Van 3 4 5 A ver Desde la salgema 3 4 5 6 He pillado 6 He pillado 6 Whatever Mejor que sobre Que no que falte Y tenemos combate El primero del día What ¿Qué hago con Liuz Y con Tú y esta estafa ¿Tú? ¿Dividiría el grupo Por algún motivo o algo? No sé qué hago con esta gente Este Este no es mi equipo Este no es mi equipo Vas a tirar todo el fuego Que tenga Estos deben ser debiles Al fuego Ya no me acuerdo Lo que no he comprobado Es los niveles de audio Pero creo que está bastante bien Ok 806 Se va al pozo directamente Y Liuz Tiene What the fuck A Liuz Como no le Voy a Voy a llenarle el mazo A Liuz Porque es que Como no he utilizado a Liuz Nunca Tenía todo Pas Porque tiene un montón De huecos En el deck Vale Vamos a tirar Cositas por aquí Que nos sirvan La caja sorpresa Para huir Me podría venir bien En algún momento Bueno Ya que he matado a uno Voy a matar a los demás Vamos a pegar con Liuz Vale Ya que estamos con Liuz Pues aprovecho para Aprovechamos para verle un poquito Que no le vemos desde hace muchísimo Debería usarle más Debería usarle más Porque ya que sé Lo único que no me gusta Tener que Invertir recursos Invertir dinero Y tiempo En los mazos De los personajes Que no suelo utilizar Así que por eso No estoy utilizando mucho A Liuz Ni a Sabina Ni a nada Vale 5 O sea 6, 5, 6, 5 Congelado Vale Nice Vamos a pegarle al otro Entonces Porque se está congelado Eh, hola Ahí, vale Joder Eh Lo menos que le he cagado Con el valor Tenía para hacer 4, 4 4, 6 4 No, he mezclado Luz y Oscuridad Estoy tontísimo, tío Estoy tontísimo Bueno, whatever Yo que sé Vamos a ver si Luz puede hacer algo O tiene un montón de Vale, vamos a tirar La cámara porque he hecho la foto Vamos a tirar esto Y yo Me estoy quedando sordo Porque vosotros lo veis bien Yo lo oigo muy alto Voy a bajar un poquito El juego Ahí, mucho mejor Ah, no sé Donde está Misuti Donde está Quien lleva en el equipo Lleva a Misuti Lleva a Givari Lleva a Sela O sea, se me ha autocambiado ¿Donde está Misuti, tío? No sé, no sé, tío Ah, vale Eh, vamos a hacer un 4 4 4 4 Ah Pfff Podría haber hecho Vale, lo voy a dejar así Se muere este El otro se está Descongelando Todavía parece que no Así que 8, 8 4 4 4 Y así se va a quedar Debería estar muerto Ya tenía daño de antes Así que bueno Un combate bastante ineficiente Bastante largo Por todo esto Ah, pero Ahí conseguimos ganar Ah, ojo Trigo Defensa más 30 Ataque más 30 Y, ah Pues trigo no tengo Creo Y luego puede que suba En algo todo bueno Ah, tengo a Misuti Fuera de A ver, personajes Eh, combatientes Formación Liud por Misuti Eso porque Si se me autocambió Lo cambié yo o algo Y de hecho Me gusta que esté Eh, Sela En el centro de la formación Porque, sí Porque es como Mi personaje principal Y demás Vale, vamos a volver A ver si puedo No hacer Ese combate Que me voy a comer Ahora mismo Vale Ahí lo esquivamos Y vamos para arriba Seguramente eso Solo necesité dos nieves En vez de cinco He pillado seis Que sobre Ah, pero bueno Vamos para Para el fondo A ver si puedo Evitar los combates Que seguro que me voy a comer Los dos combates Porque son bastante rápidos Estos en la nieve Ojo, lo he esquivado Nice Vale, entonces ahora Volvemos a Eh, ¿cómo se llamaba La ciudad esta? ¿En Brandy Sand? Si no me acuerdo Se llamaba Dímelo ahora Dímelo Cursa La ciudad Nevada Let's go Vamos a ir primero Porque está más cerca No está más cerca Pero bueno Vamos a ir primero Al muñeco de nieve Que está aquí A la derecha del todo Y luego vamos a De hecho Sé que está más cerca Y luego vamos a ir Al escultor Así que creo que era La niña esta Me parece Una hacía Tenía un muñeco Medioquilo o algo así Y la otra Quería nieve No, era la de la izquierda Estoy tonto Estoy tonto Ah No era este muñeco De nieve Eh, me he acordado mal Era el muñeco De nieve De justo de la entrada Así que bueno Cositas secundarias Al principio del capítulo Pero Vamos a avanzar ahora Era este muñeco de nieve A ver Tengo un niño La mayor voy a hacer Una escultura estupenda Por eso ya he empezado A practicar Pero no se pueden hacer Buenas esculturas Con la nieve De por aquí No es de buena calidad Me pica la pierna Para hacer una buena escultura De nieve Se necesita material De primera calidad O sea, buena nieve Es evidente, ¿verdad? Ah, sí Toma Tengo un cojón De nieve centellante ¿La quieres? Eh, hola Eh, hola Eh, no No me jodas que No quiere Ah, no se me abre El este de magra Pues Juraría que yo Esto lo había hecho Igual tengo que hablar Con la O con el padre Pues juraría Que había que darle Nieve centellante A la niña esta Igual Si que era Los de la derecha Había que darle Nieve Coño Voy a comprobarlo Lo siento por empezar El capítulo Con un poco De pérdida de tiempo Y demás Porque ya que estaba Antes Podía haber hablado Con los de la derecha Pero yo recuerdo Que había que darle Nieve centellante A alguien Para hacer Un muñeco De nieve Y juraría Que era esta niña Pero de hecho La conversación Es como Yo tengo lo que necesitas Tómalo Aquí decía Una Mira El muñeco Es Una mierda Vale Dice Ah que es muy bueno Y es mediocre O algo así Ah Que mi muñeco Tiene más estilo Cómo Que el otro Es más bonito Pero bueno Largo de aquí Esto está lleno de patanes Y capaces de apreciar el arte Vale Pues nadie quiere mi nieve Centellante Para mejorar su muñeco De nieve Whatever Ah pues Igual solo necesito uno Para las cuatro estatuas Y he pillado seis Pensando que Lo que sea Vamos a la sala Del coso Que ya he perdido Mucho tiempo Ah Y vamos a ver Si Eh Pues Ah Eh Coso Y tal Y eso Y su puta madre Eh Es que yo que sé Tío Ah Ahí están las viudas De Grammy Leon Era un pisito más arriba Y a la derecha O sea que si Les pongo Las armas A las estatuas El dragón Unirá su alma Con la de Sela Aquí está el crío Majestad Para estas fabulosas Estatuas de hierro Necesitaré material De primera calidad ¿Tenéis niña de centellante? Si no Mis estatuas No serán suficientemente buenas Tengo seis Primero conseguís el material Luego pensaremos Que arma debe llevar Cada caballero Pues toma una Y si quieres Tengo Tengo más Bien Ya tengo todo el material Pues era solo una Estoy tonto Ahora debéis observar Las estatuas Y decidir que hay armas Deseáis que talle Ah Hostias No me acuerdo esto La voy a cagar O algo Esto parece un puto dragón Yo que sé Es que tampoco Veo Esto sería como para escudo Y espada O no sé si tiene las armas Las estas separadas Para una lanza Esto es un arquero seguro Porque está haciendo así Esto está apoyado Con las dos manos Sobre una espada O sea Arquero Espada Lanza Porque está así Para sujetar una lanza Y esto es que no No parece ni humano Vale El arco y la espada Y la lanza Los tengo medio seguro El cuarto no lo sé Esto es espada Ah Vale Inscripciones Hay algo escrito en esta estatua Quizás sean las palabras Del caballero que representa Puedo rechazar cualquier ataque Mi misión es proteger y defender Esta pieza de acero Es mi vida Rechazar cualquier ataque Sería como un escudo Proteger y defender Es mi Esta pieza de acero Es mi vida Ok Mi misión es proteger y defender Ya veo Este caballero Debía de estar especializado En este arma ¿Sabes cuál es verdad Birka? Una alabarda Un hacha El arco El escudo Vale El arco Es el de arriba Tenemos estas cuatro opciones Vale El arco Es el de arriba Está claro Por la forma de Ah ya sé que arma Pero si He dicho que no lo sé Piénsala un poco Verás como se te ocurre Sí, sí, sí Sela No me trates como un gilipollas Que estoy en ello Vale Esto no sé que mierda Es Pero esto es No es No lleva O sea Tiene que ser la alabarda Porque lo más parecido A una lanza Y demás Ah por la forma del Este Pero vamos a ver las descripciones Hay algo escrito en esta estatua Quizás sean palabras Del caballero que representa Miles de enemigos Han caído ante mí A cuchillo corto Y golpeo Esta larga lanza Es mi mejor amiga Alabarda Ya te he dicho larga lanza No me jodas Debería estar Es una alabarda Porque una alabarda Es una lanza Con filo de hacha Digamos O sea Tiene punta de lanza Y tiene Una hoja de hacha O sea Que puedes Cortar Puedes pinchar Puedes golpear Y demás Vamos a pedir al excursor Que esculpa este arma Ya está Reina Estela Ya sé lo que quiero hacer Con esta estatua Voy a esculpirlas todas a la vez ¿Podéis decidir Qué armas han de llevar las demás? O sea Que no solo necesitaba una nieve Vale Este es el arquero Con lo cual el otro Es el escudo Habéis escrito en esta estatua Quizás sean palabras Del caballero que representa El golpe de gracia Se da con precisión letal Sin titubeos Esta tensa cuerda Es mi alma Por el arco Ya sé lo por la forma Este caballo es especial En esta arma La cual es verdad Vic Sí Un arco Sí Sabía que acertarías Vic Vamos a pedirle al excursor Que esculpe el arma O sea que si fallo Me dice será No, no es esa Es esta otra O lo sé Ya está Reina Estela Ya sé lo que quiero hacer Con esta estatua Esculpe las todas a la vez Decido las demás No sé qué Vamos a ver La inscripción de esta Porque es que no veo Lo que es eso Hay un escrito El caballero que representa Todo lo puedo cortar Es el hacha Incluso un muro De mil enemigos Esta gruesa hoja Es mi alma Corazón y vida O sea que el otro Era el escudo O sea que estaba sobre el escudo No estaba sobre la espada No sé ¿Sabes cuál es verdad Vic? Sí, es el hacha Vamos a elegir el hacha Sí, sabía que acertarías Vic Vamos a pedirle No sé qué Que haga todas Y demás Y aquí el escudo Como dicen lo siempre Ah, pues es lo siempre Está especializado En toda su puta madre Y es un escudo Y ya tenemos todas Ah, vale Voy a poner alma y cuerpo En este proyecto Voy a poner en práctica Una idea creativa Que se me ha ocurrido ¿Podéis dejarme una noche? Mañana estarán terminadas Os lo aseguro Vale O sea, ¿ya tengo que volver más tarde? ¿O tengo que hacer algo para...? ¿Puedo pasar la noche en la tienda? Y volver luego Yo creo que lo que voy a hacer va a ser Irme al dragón blanco Ah, espero que no se me olvide En algún momento volver a mirar lo de las estatuas Ah, pero vamos a continuar un poco con... Con el juego Ya hemos hecho esta cosa No voy a comprobar a irme a dormir O sí que lo compruebo Depende Si me encuentro... La tienda estaba abajo a la derecha del todo Pero a lo de Grameleon El dragón estaba abajo a la derecha Pues Es que Voy a perder mucho tiempo Si lo compruebo, tío Venga, lo voy a comprobar Lo voy a comprobar Ah, voy a pasar la noche en la tienda Voy a descansar las alas Ah... Voy a volver A ver si he acabado las... Las estatuas Y si no, pues nos vamos al dragón Y tenemos el espejo del océano Así que miraremos a ver a... Si podemos combatir a las fuerzas de Malpersio Y de Lady Melodia y demás Descansame estas alas Y se hizo la noche Vamos a descansar y vamos a volver Descansadísimo Y ahora, ya que estoy Voy a comprar Porque Tienes unos kebabs Bien grandes Para mí Y tienes a... Luminixaxo Eso me ha recordado que Quería llenarle el... Cuando vaya a la planta azul Intentaré llenarle a Liuz el mazo Frío punzante Esto es para Sabina Para Liuz Capucha de combate Hay... Ah... Si quiero tener cerca del 100% Que ni de coña De los Magnus Debería comprar todo esto Porque no tengo la mayoría de estos El trigo sí Porque me lo han dropeado Pero no tengo ni el capucha Ni el minixaxo Ni el frío punzante Ni nada De momento la explosión de viento De nivel 3 Me la voy a llevar Ah... Y luego que no se me olvide Ponérsela Misuti O... Creo que Misuti Lleva a Cronos Y... No... Creo que lleva a viento A full a Misuti Así que... Debería... Voy a poner un poquito el ventilador Me estoy muriendo de calor, gente Ah... Espero que no se cuele mucho el ruido Es que no... Hace mucho calor Ah... Eso Espero que luego no se me olvide Llenarle el mazo a Liuz Y meter la tromba Y todo eso Vamos a comprobar Si pasando una noche En la posada Funciona Espera ¿Era aquí? No, era uno más arriba, ¿no? Sí Era uno más arriba Y a ver si ahora Continuamos ya con... Que llevo un montón de capítulo Y todavía no hemos hecho nada... No sé si... Ah... Lo de las estatuas Esa cosa principal Y demás Ahí las tiene Ahí las tiene O sea que Comprobación 100% Efectiva Ah, Reina Sela Ya están acabadas Y perfectas Son las mejores esculturas Que he hecho en mi vida Pues han quedado bastante bien Yo lo veo bastante bien Vale, y ahora El dragón unirá su alma Con la de Sela Y no sé qué Ha hecho un buen trabajo El crío Vamos a ver qué pasa ahora Lo he dicho No sé si esto es principal Tenía que hacerlo sí o sí O es algo secundario El ha hecho estatus guapa Vale, falta algún detallito En la hoja y demás Pero están guapas Las armas Se va a currar bastante Vale, cae la luz de hielo Chunga el brillito Sobre los Guerreros ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí ahora? Aparte de cegarme los ojos Ojo, el dragón Ha sentido que Los guardianes Tienen sus armas De vuelta A ver, viene Barnett A ver qué nos dice Barnett Sabía que lo conseguiríais Reina Sela Habéis completado las estatuas de los caballeros No ha sido muy difícil Vais a ser la heredera del dragón Como os prometí Os espera en el puerto de Cursa O sea, que esto era obligatorio Yo creía que O sea, sí Era obligatorio para poder Utilizar el dragón Vale Estamos haciendo Continuando con la historia La nave en la que reinisteis Majestad ¿Es la Mindir? Ya Recuerdo que es la nave del rey Ladekan La devolveremos a Diadem O sea, que a partir de ahora No hay Mindir que valga No vamos a estar de prestado Alquilando el taxi Vamos a tener Nuestro propio dragón Nice Ahora Id al puerto por el dragón blanco Perfecto Vale, pues Ahora Poseemos dragón blanco Bueno Somos amigos de dragón blanco Enviado al dragón blanco Al puerto de Cursa Id allí Perfecto Gracias, chaval Ascurra la puta madre Ya está, majestad Estoy muy orgulloso En mi trabajo Sí, yo también Me gusta tu trabajo Ah, está bien Así que Todo esto era necesario Para Ueh, puta córdula Para poder utilizar El dragón Y el puerto Si no recuerdo mal Era el primer piso A la derecha ¿Puede ser? O sea, aquí Justo a la derecha Y vamos a poder ir a Yo juraría Que lo que van a hacer ahora Es informar a la reina Correa De que tenemos una posibilidad Con el espejo del océano Así que Es señor dragón blanco Ah, no Me ha dicho que Que ha enviado al dragón blanco En vez de aquí Al puerto de Cursa O sea, donde estaba la Mindir O sea, que tengo que Atravesar los campos de nieve Enteros otra vez O sea, que este capítulo Va a ser una Cosa Transición Vamos a alargarlo Obviamente Como El capítulo anterior Fue muy cortito Haciéndolo de Al espejo del océano Y demás Que creo que fueron Nada, 15 minutillos O algo Haciendo la prueba Del espejo del océano La prueba de Sela Y Vamos a A mí me gusta tampoco Hacerlo muy largo Los de Batikaito Pero mínimo 50 minutillos Así 45 minutos Y demás Como esta serie No lleva cortes De hecho Si veo que no eso Grabamos dos Grabamos dos seguidos Como esta serie Lo he dicho No lleva cortes Pues Voy a hacer Nada, le he cagado Pues esta serie No lleva cortes Pues Porque no quiero Que haya cortes En esta serie Pues eso Hay cosas que Hay capítulos En los que avancemos Quizá un poquito Pero en este Vamos a tener avance De momento Hemos conseguido Lo del dragón Y Vamos a Viajar con él Y vamos a avanzar 10 minutos más Después de eso Y veremos Vale No puedo pegar más Vamos a quitarnos Esto de en medio Así que bueno Hácemos lo del dragón Vamos a ver Supongo que eso Estoy seguro De que vamos a ir A Comomai A hablar con Con los regentes Y veremos Cual es el plan de acción A partir de ahora Vamos a hacer Tornado Fincher de nivel 6 De Kibari No había dicho Tornado Pero bueno Spiralingale O algo así No sé No sé qué mierda Ha dicho Vale Vamos a ver Si puedo matarlo Con un Lo que sea Porque no tengo Ahí mucho para combinar Voy a tirar todo el fuego Y voy a acabar Con Fincher de fuego Y se va a morir De una De hecho tengo Dos Fincher de fuego De fuego Iguales aquí Fincher de fuego De nivel Cuatro Dancing Flames Me recordaba bien Y al pozo Ahí estamos Vale 772 de daño Ay A ver si puedo llegar Al principio Del cosa Una manzanita Ahora como el puerto De Mindeers Este Dentro de Cursa Me voy a caer en todo Vamos a ver Si puedo Hacer que no me Vale No No me ha perseguido Ahí Creo que van a ser Un par de combates Sobre todo Si me lo como De uno Pero bueno Es solo Es solo una araña De estas De las que tiraban A traer De Sarkoires Por cierto No recuerdo si eran estas Vale 4-4 4 Y ahí se va a quedar No creo que lo mate Pero Va a ser buen daño 637 Y se ha quedado Tiritando Vale 4-4 6 Oh Quería hacer 6-6 Pero como no chequeé a la primera No he podido combinar eso 2-43 ¿Esto que es? What? Emblema lluvioso No se de donde ha salido eso No se de donde ha salido ¿De que? ¿De que ha evolucionado eso? Emblema lluvioso No recuerdo de que Magnus Puede haber salido Pero le quitaba como 90 de agua Vale Le vamos a dejar así Eh Hostia Que le he curado Con el emblema le he curado Estoy tontísimo Eh pues Le acabo de poner la vida a tope Por algún motivo Creía que hacía daño Pero no Curaba Le acabo de poner a tope Y acabo de Dejo de este combo Pero bueno Alargando el combate Vamos a ver el finisher este ¡Está destruyendo el poder! ¡Smashe tackle! ¡Smashe tackle! Finisher de Kronos De nivel 4 de Givari 181 Otro turno para Mí De hecho 8-8-8 8-8-8 Y se muere Lo hemos desarmado ahí del todo No he quitado mucho Mucho daño Pero es suficiente A ver si puedo Atravesar todo esto Ojo Soul Flash Finisher de nivel 3 de Sera Que ya no Nos hace mucha falta Eso Está un poco obsoleto A ver si puedo A ver si puedo llegar Al puerto Que como me esté equivocando Es que tengo La ligera sensación De que No va a ser Eh No, no, no Vale, no No me ha trincado De una Vale, voy a pasar rápido Por aquí Dime que el dragón blanco Está aquí Porque la Mindyors Yo la dejé aquí Entonces el dragón blanco Si no estaba donde Estaba el dragón blanco Debería estar aquí Y no estoy viendo Ningún dragón blanco Retraso mental severo Retraso mental severo Retraso Retraso mental severo No No quiero extraer La esencia magna Pero si He ido al puerto De De Cursa Y no estaba el dragón blanco Tío Yo creía que A ver No tenía mucho sentido Que Porque esto no es un puto puerto Ah, pues Capítulo 3 Retraso mental Debería hacer un corte aquí Pero es que no me gusta Hacer cortes en esta serie Eh Pues me perdonéis El retraso mental Sorry Aquí sé que hay un enemigo Ah Que va a espalnear por la derecha Si puedo Hacer que no me pille Estaría bien Pero el hijo de puta Me está persiguiendo Si puedo unir la nieve que hay Con el camino que ha de Eso es Vale, soy buenísimo Ah Si consigo hacer esto sin Comerme más combates De la cuenta Todavía Pero he perdido Un huevo de tiempo Va a ver A ver He mezclado dos cosas A ver el alacuaniz Este Cojonudo Eh, pues Si no me como combate Tampoco pierdo tanto tiempo Si no me como combate Corre 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 Puto 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 Bueno, no estamos tan mal Espera Creo que De hecho el puerto Espera 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 Voy a checar Rápidamente No, no es otro camino Un par de minutillos Hemos perdido Tampoco Tampoco Yo que se Ah, fui a mirar Donde estaba el dragón Y no estaba O sea, yo que se ¿Dónde? ¿Cuál es el puerto Si no es lo del dragón? A lo mejor aquí Igual el dragón estaba Más a la derecha O algo así Y yo estaba Haciendo el zoom normal Esto es el puerto ¿En serio? O, ok Supongo que ok A ver tú Payaso Bienvenida Majestad Nos agregamos de ver De tu vuelta Yo no me alegro Ey, ¿qué pasa dragón? ¿Montamos el dragón blanco Vic? Mierda Eso es el Starcraft Eh... Sí, vamos Bueno, un pequeño Etepío lo tiene cualquiera Un pequeño error Está amazado El dragón Voy a Corhydra Ojo Perdonadme Majestad ¿Por qué? Ni siquiera el espejo Del océano Puede recuperar A quien ha sido Manchado Por el aliento Del dios Del mal Seducido Por las tinieblas O sea que Ha mentido A Sela Ha mentido A Sela Porque le dijo Que el espejo Si que podría salvar A Kalas Para salvar el mundo Tendréis que renunciar A él La ha mentido Ojo No hay esperanza Ojo que Barnett Nos ha contado Ahí Le ha contado A Sela Lo que quería Escuchar Para que continuara Con su camino Pero va a fracasar Ahora ¿Vale? Llegamos a Nue Nue Yo estaba diciendo Mira antes Creo Llegamos a Nue Nue Y como recordaba Vamos a hablar Con la reina Corellia Así que no recordaba Mal esto Sela Reina Sela Ah Queen Sela ¿Eh? Queen Sela ¿Por qué no nos dijisteis Que erais la reina De Wasan? Ah No quería forzarnos Por lo que me disculpéis No estaba segura De que fuéramos A encontrar nada En Wasan Y no me pareció Que fuera todavía El momento de contároslo Si bien no podía sospechar Vuestro linaje Disculpadme Si cometí alguna descortesía Sela Reina de Wasan Por Ladekan Hay todo Polite Es King Ladekan Quiero Pérez Lo ha dicho Con esa voz Yo que sé Ah Por favor Rey Ladekan Ey Va a hablar con Vic O sea conmigo Se iba siendo Ah no Vale Como estaba mirando A pantalla Yo que sé Sigo siendo Sela La misma Sela De siempre Solo que Soy una reina Igualmente Bueno si insistís ¿Dónde está el duque Calvren? ¿Por qué no está aquí? Gracias por vuestra comprensión No Soy yo quien debe agradeceros Todo lo que habéis hecho ¿Y el duque Calvren tú? Oh reina de Sela Uf Con vos a nuestro lado Aún hay esperanza Digo Sela Se ve incómoda Majestad ¿Tú crees? Supongo que esta situación Me ha resultado un poco embarazosa Un poco difícil Situación ¿Puerte la polla de Corelia? ¿O el coño? Dios cállate ¿Puedes reírnos a la vez? En plan Eso, eso, eso es Reírnos a la vez Ok Pues está incómodo La de Khan Es como Vamos a ver ¿Qué dice Sela? Ahí estamos Sí De momento puedo seguir siendo Sela Ojo Simplemente Sela Mientras esté aquí Puedo olvidarle de quién soy De la carga que representa ser la reina de Wasel La reina de Hielo Oh no ¿Qué tonterías? Digo Asúmelo ya Sela Mañana es el gran día Vic Mañana por fin sabremos Sabremos si podemos volver a sellar los Magnus prohibidos O destruirlos Sabremos si podemos salvar a Calas de las Garros de Malpersio Barnett dijo que es posible liberar a alguien de la maldición Y nos ha mentido completamente Dijo que una vez eres tocado por la maldición de Malpersio No tienes escapatoria Todo va a salir bien, ¿verdad? Ah, yo no debería saber lo que ha dicho Barrett Así que claro que sí Porque nos vamos a encargar de que todo salga bien Con el poder de la amistad y de este bíceps Mira que bíceps de mierda tengo Porque no... Estoy en ello Claro que sí Gracias Vic De nada Sela No sabes cuánto me ayuda a saber que cuento contigo Tú siempre cuentas conmigo Sela Yo ahí hasta el final Contra el traidor de Calas Mañana hay que ir a por todas Exactamente Di quick quick Mi mai No, no dice quick Hay musiquita de que pasa la noche Y se viene la batalla Al día siguiente Otra audiencia con la reina Correlia del rey Lalkan Bueno Llegó el momento Vamos a Mintaka La capital del imperio Buena suerte Ha dicho Godspeed Creo El futuro del mundo está en vuestras manos ¿Y el duke Calvren? No, no sé por dónde está el duke Calvren Ah, ok Vamos a volver a hablar con Correlia y con Lalkan Recuperar los macros prohibidos y rescatar a Calas no va a ser tarea fácil Especialmente ahora que el imperio está en crisis y bajo el poder de Melovia La seguridad en nuestro mundo pende unirlo Sela Ten mucho cuidado ¿Algo más? No, lo mismo antes A ver señor Lalkan El duke Calvren ha sufrido un desvanecimiento y está descansando Gracias por avisarme porque Me huele mal igualmente Igual quiere salvar a Lady Melovia Y se ha ido por su cuenta O ha sido corrompido O era un topo desde el principio No sé No lo sé, fuera coñas No es como que esté spoileando algo que sepa Eso no lo sé, no lo recuerdo Si es que lo llegué a saber, claro El duke Calvren ha sufrido un desvanecimiento y está descansando No os preocupéis Es solo la tensión y la pena Se recuperará pronto A ver, su sobrina que la quería mucho y demás Es una traidora Así que No os preocupéis por nosotros Sela Encargados del imperio y de Melodia De Eura Pues vamos a ver qué podemos hacer No sé si guardar ya y dejarlo por aquí Ha sido un poquito avance O avanzar un poquito más Y llegar Supongo que vamos a ir a Corhydra ¿Será esta la batalla final? Yo recuerdo que hice alguna cosita más Mis memorias de mi otra partida Se acaban dentro de poco Creo que llegué más o menos por aquí En mi otra partida Nunca llegué a pasarme el juego entonces Como vengo diciendo ya en los últimos capítulos Vamos a hacer una cosa Voy a grabar otro capítulo cortito De como Bueno cortito De 30 a 45 minutos Y vamos a dejar este por aquí Pero vamos a terminar Ajustando el mazo de Misuti Que hemos comprado una tromba de De viento de nivel 3 Rellenando con cualquier cosa El de Liuz Por si acaso la cago otra vez Y demás Ataque 60 Vamos a quitar Algo que no sirva mucho Ataque 40 Mira una fruta podrida Que se me ha corrompido algún Magnus Pues por eso 590 a la manzana Vamos a ponerla por Migraña 100 Las amas mágicas estas Como van rotando No me gustan mucho Se me han podrido ya Algunos Magnus Que puedo utilizar También como ataque Pero Esto fuera Vale y ahora Quería Mira tengo un Magnus de constelación O sea que lo vamos a entregar Sabina clase 4 Aquí Liuz es que tiene la mitad A vacío Vamos a rellenarlo con Si tengo algunos O verdura en escabeche Esto no No lo había visto Algunos Finishers Grito de Kronos Vale Esto es una trompa para Liuz Más Finisher para Liuz Más podridas El Megabizcocho Tú El Megabizcocho Oh Que hambre tío Que estoy a dieta Yo quiero un Megabizcocho Tío 70% de veneno No está mal Otra trompita por aquí Un Megabizcocho Joder Me ha dado hambre Quiero un Megabizcocho Quiero un Megabizcocho Quiero un puto Megabizcocho Quiero un puto Megabizcocho Ah Tengo hambre tío Es que estoy a dieta No puedo Baja en Dieta cetogénica Baja en carbohidratos Y además muy baja En carbohidratos Y Quiero un puto Vizcocho Quiero un Megabizcocho Ah Tengo 3 años Tengo T T Do Do ano Tengo 2 años Y quiero un Megabizcocho Me hace mucha ilusión Ah Quiero un Megabizcocho tío Quiero un puto Ah si No quiero tenerlo Quiero un Megabizcocho Quiero un Megabizcocho Ah Vale Vamos a acabar este capítulo Entregando el Magnus De constelación No voy a guardar todavía Eso es al final Vamos a ver si Podría subir Alguna Nivel Alguna clase No sé si pillé algún ítem En el estreno anterior Creo que no Porque solo hice lo de Lo de El espejo del océano Pero si tengo algún Nivelito para subir Así que pues Lo vamos a ir haciendo Supongo que por los combates De este capítulo Aquí van 2 nivellitos Perfecto Si vamos a ir a Corhydra Mejor que sea Con los niveles Lo más subidos posibles Vale Eran solo esos 3 Niveles Ah Vamos a entrar El Magnus de constelación Grabamos Y Ah No sé No me da mucho tiempo La verdad Al siguiente capítulo Pero Al menos 45 minutos Espero que no se quede A medias en algo interesante Y si se queda en algo interesante Mañana grabo otro A tomar por culo También os recuerdo El desafío A comentario que pongáis En Youtube A capítulo que subo Al día siguiente Así que Vale Vamos a entregar fragmentos Y vamos a pedir información Porque creo que me dieron información En el capítulo anterior Y no sé si Fui a Nos dijo algo de Del Palacio del Duque Calvren Y demás Y creo que sí que lo pillé Vale Teníamos Sagitarios Vamos a entregarlo Y vamos a ver Cómo queda La bóbula La bóveda celeste Ahí tenemos Sagitarios Un poquito Cerca del centro Y vamos a ver Cual es la Recompensa Ahora Vamos a ver Qué recompensa Le dan No me he estado Comodado Muestra Mi gratitud Has conseguido El macrus Caña de azúcar Ok ¿Qué más que puedo hacer Por ti? Sí Quiero información Acércate Si me he saltado Algún macrus No estoy seguro Del por qué Pero los monstruos Alados Vale Lo que dicen siempre Así que algún monstruo Al lado Me faltaba por derrotar Más veces Para Para pillar ese drop Algún monstruo al lado No he peleado mucho Contra él o algo Entonces Tenía algo más que hacer Pero no lo recuerdo Pero no lo recuerdo ahora mismo Quería hacer algo más Aquí en el menú Antes de guardar Y dejarlo Ah sí Quería mirar la caña de azúcar Quería mirar la caña de azúcar A ver si es un magnus De curación Recuperar 10ps Plante Vale Supongo que Tendremos que esperar A que A que se desarrolle En un bambú Maduro O algo así O sea En una caña de azúcar Madura O lo que sea O en un Saco de azúcar Todo chungo Vamos a guardar la partida Y Aunque sea un capítulo De cortito Vamos a Hacer justo otro Ahora mismo Así que Nos despedimos por aquí Hemos avanzado un poco En el lore Hemos hecho lo de las estatuas Ahora Hemos sustituido La Mindir Por el dragón Y en lo siguiente Va a ser Ir a Cor Hydra A pelear En el puto fin Del juego Yo creo Tiene que estar cerca Del fin del juego ¿No? Así que nada Nos despedimos Por aquí Nos vemos en la próxima Ya sabéis Comentarios Y likes Y todo Que me ayuda muchísimo Gente Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!